es lo que vamos a conocer ahora de la mano de Daniel Ruiz. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas Miguel, muy buenas a todos chicos. Voy a hablar sobre programar en el lado de servidor que la verdad da para muchísimo, fijaos lo que da el lado del cliente, o sea el lado del navegador. Me lanzo ya ¿no Miguel? Sí, bueno, quería antes comentar que Daniel es desarrollador freelance, igual no tienes tu presentación, luego te vas a hablar con ti mismo, pero bueno, desarrollador freelance y además ha hecho con nosotros varios programas en directo también en desarrolloweb.com, de los IOS que hacemos en desarrollo web todas las semanas y además con nosotros en Escuela IT también ha sido docente y ha podido realizar varios cursos y clases con nosotros, o sea que bueno, los dejo ya con Daniel, tendrá pues seguro con mucha información para poder contarnos. Muchas gracias Daniel. Sí, muchas gracias a ti y a vosotros. Bueno chicos, como ya se me escucha mal, espero que se me escucha bien, yo creo que se me escucha bien. Estoy clarísimo, la calidad del sonido a mí me llega excelente. Me alegro. Bueno, pues decía, programación de servidor, fijaos lo que da para hablar sobre lo que es el frontend, que hemos hablado en la charla anterior de Eric con Miguel y hemos hablado del frontend, vamos a hablar un poco de lo que es el backend o la programación en servidor. Da también para muchísimo para hablar, ¿no? Yo le pongo ahí como subtítulo ese mundo escondido, ¿no? Porque muchas veces lo que hay detrás de una web, ves una web pero no sabes lo que hay detrás, no sabes qué pasa cuando tú le das a supones, cuando tú mandas un formulario, cuando tú le das a un botón, cuando tú interactúas con la web, ¿no? Supones que algo ha hecho, pero realmente no sabes lo que ha pasado. Supones que tus datos se han guardado en algún lado, que luego cuando te vuelves a loguear en la aplicación que sea, de pronto, uy, pues oye, que mantiene mi login, que mantiene mi nombre de usuario, que mantiene mis datos, que mantiene la foto que le subí. Y por eso le llamo a ese mundo escondido, que no sabes bien cómo va, no sabes bien cómo funciona, pero sabes que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, voy a, bueno, ya me ha presentado Miguel, no me voy a presentar, he puesto ahí una nube de, soy freelance y un poco, no sé quién decía, yo un poco le doy a todo, pero mucho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo intento abarcar mucho porque al fin y al cabo un freelance, pues, no sé, aparte de que me gusta aprender, me gusta mucho la tecnología y demás, pero bueno, no me quiero parar en mí, sino explicaros. Bueno, programa de servidor. Primero, yo entiendo o creo, tampoco lo tengo con seguridad, que sabéis y entendéis lo que es un servidor. Todo el mundo sabe lo que es un navegador, ¿no? Pero lo que es un servidor, un servidor de páginas web, existen servidores que no sean de páginas web, los existen que no sean de páginas web, pero nosotros vamos a enfocarnos en el desarrollo web. ¿Qué es un servidor web? Primero, es un programa que está instalado en un ordenador que está continuamente encendido, principalmente, para que nos sirva una página web. Es un programa que atiende peticiones que nosotros le damos desde nuestro navegador. Es decir, partiendo de la base, que estoy hablando de la web, cuando nosotros tecleamos un google.es, un dominio, el que sea, y le damos al intro, le damos al intro, después de teclear la dirección, internamente lo que está sucediendo es que está habiendo una petición al servidor que atiende justo esa petición. Y eso es un programa que a veces se le llama, que a veces hay muchos programas de servidores, que se llaman Apache, pues desde tecnología de Apache Foundation, otro se llama Internet Information Server, que es de Microsoft, otro se llama Tomcat, para que sirve Javascript, perdón, que sirve páginas en Java, de tecnología Java. Un servidor, quiero que os quede claro, es lo que está detrás para servir el HTML, el Javascript, las imágenes y todas esas cosas tan bonitas que vemos por la red. Detrás de todo hay servidores, que son máquinas encendidas, ordenadores, eso es la web, que tienen un programa que está esperando y recibe peticiones y devuelve contestación. Y ahora yo me enfoco, ¿y un servidor se puede programar? ¿Eso se puede programar? ¿Ese programa dentro se le puede modificar su comportamiento, por decir así? O sea, no sobre el programa, ¿se pueden servir programas web? Esa es la pregunta, ¿se pueden servir programas web? ¿Se puede servir? Quiero decir con servir. Servir quiere decir darle al cliente lo que está pidiendo, ¿entendéis? Si el cliente me dice google.es, le voy a servir la página google.es, si me dice, me entendéis, ¿no? Entonces, ¿qué es programar en un servidor? ¿Qué es programar? ¿O qué es una aplicación web? Una aplicación web es un concepto amplísimo, amplísimo, pero básicamente por resumir, pero que quede claro, una aplicación web es aquella aplicación que sigue una estructura cliente-servidor, porque aplicaciones hay de muchos tipos, que no tienen por qué haber ni servidores, ¿no? Pero una aplicación web es una aplicación que sigue el modelo cliente-servidor, es decir, hay un cliente, que en este caso es un navegador, en principio es un navegador, o es un navegador ya sea móvil o no, que pide a un servidor recursos. Pueden ser recursos de web, pueden ser recursos imágenes, pueden ser recursos de vídeo como YouTube, pueden ser recursos de audio, etcétera, etcétera, u otros recursos que se podrían crear. ¿Y qué no es programar? Esta pregunta he querido ponerla porque programar no es precisamente crear esos recursos, la creación de esos recursos, ¿no? O sea, el resultado final de esos recursos, es decir, excepto Javascript, y esa es la que me parece que la excepción que HTML, codear HTML no es programar, crear una imagen no es programar, que es decir, el logo de tu compañía, eso no es programar, ¿no? Pero entonces, ¿qué es programar? Crear comportamientos en base a peticiones con tu navegador, porque estamos ahora mismo con el desarrollo web, con tu navegador, enviando formularios, creando comportamientos al hacer clics en botones, o creando comportamientos. Muy bien. ¿Para qué sirve la programación en servidor? ¿Para qué sirve la programación en servidor? La programación en servidor sirve para poder, en principio, conseguir un comportamiento en la web que sin el servidor, que sin esa programación en servidor no se obtiene. Tendríamos HTML plano. Tendríamos imágenes... ¿Qué quiere decir que es HTML plano? Imágenes no interactivas. O sea, imágenes, perdón. Lo siento. Páginas web no interactivas. ¿Qué quiere decir no interactivas? Pues que no habría posibilidad de almacenar un formulario, crear sesiones de usuario, crear, no sé, tiendas online, crear eso, carritos de la compra. Entonces, ¿qué hace la programación en servidor? Estarán de forma muy general. Luego esto se especifica o se concreta en tecnologías concretas, valga redundancia. Se concreta en tecnologías específicas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la programación en servidor? Lo primero, lo principal es, puede obtener una petición que le damos de un navegador. En esa petición pueden o no venir datos del cliente, del usuario que te ha metido en un formulario. Luego tú, en el servidor, internamente y sin que se entere el usuario, puedes hacer lo que te dé un poco la gana, ¿no? Puedes programar que se almacenen la base de datos. Puedes programar que se envíe un email, puedes programar que se transformen esos datos y se almacenen transformados, que se le envíe un SMS al móvil. Puedes hacer un poco, o que se active, no sé, el robot de una fábrica o incluso ya que se active, no sé, la tostadora de tu casa, si tu casa ofrece esa característica, la tostadora, la luz, la calefacción, el agua caliente o lo que sea, ¿no? Si tu casa tiene esa tecnología, se podría hacer programando en un servidor y tu servidor está esperando que tú le envíes órdenes, pues el servidor respondería en cuanto a lo que tú le has programado. Y además lo que hace el servidor, esa programación lo que hace es devolver una respuesta, sea cual sea, lo normal es que devuelva una respuesta a un evento, ¿no? Un evento es una petición. Pues, ¿qué respuesta? Oye, si yo le doy a Google.es y le doy al intro, ¿qué respuesta? Espero recibir, espero recibir la web. Claro, es que como todo ya nos parece tan normal, ¿no? Pero es que detrás hay un mecanismo. Venga, avanzo. Entonces, ¿por qué es clave esta programación? Luego concretaremos, tranquilos, concretaremos en tecnologías concretas un poco esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es clave la programación en servidor para proyectos web? ¿Por qué es clave? Es clave porque, por un poco lo que os he dicho, ¿no? Perdón. Es clave porque sin la programación en servidor, esto no... O sea, no se pueden crear aplicaciones web, en principio. En principio, no se pueden crear aplicaciones web, web, lo que es un web. Porque solamente el servidor no serviría HTML, Javascript o imágenes. Es clave porque él es el que controla, recoge, almacena, transforma, como una caja negra en ese sentido, pero claro, como nosotros somos los programadores y la conocemos, como una caja negra, la información que rodea a nuestro proyecto web. Que rodea a nuestro proyecto web. Entonces, nuestra aplicación une los datos, que no tienen... Que los datos son independientes a nuestra programación y el HTML o respuesta resultante. ¿Entendéis? Ese núcleo que ahí está en medio, que lo que hace es unir, lo que es tipo UI, unir los datos. ¿Qué datos? Los que hemos podido coger del cliente. Los datos de una estadística. Los datos que nosotros queramos mostrar a los usuarios. Y la presentación de los datos. Ahí en esa presentación podemos llamarlo eso frontend. Es decir, el proyecto web existe en una parte frontend y en una parte backend. Y en el frontend puede ser todo lo bonito que quieras. Y en el backend no tiene esos dibujos, no tiene ese HTML, no tiene el DOM. Pero sí que tiene que ser bonito. En el sentido de que tiene que haber una estructura de código, tiene que haber una estructura de aplicación, una arquitectura de software importante y pensada. Depende de la complejidad del proyecto, pero debe estar analizado, diseñado el software para su correcta puesta en funcionamiento. Porque es posible que tengamos un frontend muy bonito, una página muy bonita, pero detrás tengamos un código que sea muy poco escalable, que sea muy difícil de leer. Bueno, todas esas cosas, como aspectos negativos de la mala programación, que nos trae muchísimas, teniendo un mal código, nos trae muchísimas horas luego para poder entenderlo y poder mejorarlo, poder ampliarlo. Vale. Ahora voy a empezar un poco, voy a seguir un poco con teoría. No sé si alguno habéis oído hablar de lo que es el paradigma o... Sí, paradigma modelo vista controlador. Es un paradigma, primero. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de solucionar un problema o es como un esqueleto que estaría bien que siguiera. Es una recomendación de programación. Es una recomendación de programación que yo os la muestro, os la intento explicar aquí. No voy a entrar en mucho detalle porque también da mucho para hablar esto, pero os quiero un poco, por lo menos, poner la mosca detrás de la oreja, ¿no? Picar un poco la curiosidad. Existen otros paradigmas, me dicen como el modelo por capas, esto también se puede decir que es por capas, pero bueno, os explico este. El modelo vista controlador es un paradigma que no solo se aplica a la web, se puede aplicar a cualquier tipo de aplicación, arquitectura de software, porque es que lo que yo os estoy hablando no se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, aunque por eso digo, daría por hablar muchísimo. Entonces, ¿qué es el modelo? El modelo vista controlador es una forma de estructurar una aplicación como en diferentes módulos de forma que queden perfectamente organizadas la interoperabilidad de esos módulos y tú entiendas cuando estás testeando eso, cuando estás ampliando eso, cuando estás poniéndolo en funcionamiento ese código, tú lo entiendas, lo entienda tu equipo, lo entienda tu director, tu jefe. Entonces, ¿qué es el modelo vista controlador? Ese módulo hay un módulo que se haga el modelo, el módulo o el bloque llamado modelo. ¿Qué hace? ¿Veis en esta pequeña imagen que os he puesto ahí? En el modelo está el acceso a los datos, o sea, todas las librerías, todas las librerías de servidor que acceden a los datos. O sea, acceder a una base de datos, o sea, acceder a una serie de servicios web que recogen datos. Y ahí están todas las clases y toda la lógica de nuestra aplicación. Y además modifica los datos según esa lógica, ¿no? Es decir, si mi aplicación tiene que sumar al número que me dan 10, pues si me dan un 2, la lógica de mi aplicación es que sea lo que me dan más 10 y devolver un 12. Pues eso sería María el modelo. ¿Entendéis? La vista, precisamente, es la presentación del resultado, la presentación de S12. Y el controlador es lo que está en medio del modelo y la vista, que recoge la petición de la vista, esas peticiones que he hablado al principio, al comienzo, esas, como esos eventos, ¿no? Recoge los eventos, el evento tal cual se lo da al modelo correspondiente, el modelo coge ese evento y dice, ¿qué tengo que hacer con él? Ah, pues tengo que sumarle 10, porque es lo que me han dicho desde la vista, que sume 10. Pues sumo 10 y se lo doy al controlador que se lo devuelve a la vista. Es una forma de, es un esqueleto, es un paradigma, es que la palabra es paradigma, de programación. Y esto se aplica también y se puede aplicar también a un proyecto web para estructurar tu código. No estoy hablando, ojo, eh, no quiero que os confundáis, no estoy hablando de PHP, no estoy hablando de Javascript, no estoy hablando de ASP, no estoy hablando de Java, estoy hablando de todos y de ninguno. Estoy hablando solo de teoría, que es un paradigma. ¿Vale? Voy a seguir, porque no quiero tampoco detenerme en esto, porque esto, luego, pues depende también mucho de opiniones, depende también del proyecto, es así o no es así, pero esto es lo que yo he aprendido de tal forma, si yo así lo transmito, ¿no? Y creo que no está muy desencaminado de la realidad, de los proyectos en los que he participado, ha sido así de momento. Avanzamos. Perdón. Vale. Frontend y backend. Nos ha explicado antes Erick y Miguel que era frontend. Yo no lo voy a hacer. Yo os he explicado un poco lo que es el backend, que es lo que está detrás, esa cosa que no vemos, ese código que... Mira, me dice Alfredo, muchas gracias Alfredo, mira, me dice que también se le llama, al paradigma modelo vista controlado, también se le llama patrón de diseño. Muchísimas gracias Alfredo por ese apunte. A esta vez se le llama patrón de diseño, así es. No me acordaba de ese concepto. Patrón de diseño, diseño de la arquitectura, del software, de la aplicación, ¿no? Sí. Es que hay muchos sinónimos y nos entendemos entre todos. Muchas gracias por ese apunte. Sigo. El backend, ya digo. Pues eso, lo que está detrás, que transforma los datos, que los almacena, que de pronto volvemos a la web y nos mantiene la sesión viva, que vamos a Gmail y de pronto no nos tenemos que volver otra vez a loggear, a autenticar, ¿no? Porque ya estamos autenticados. ¿Y eso quién lo hace, no? ¿Eso cómo se hace? Eso se le llama backend. Pero antes de explicaros, quería mostraros unas imágenes porque hay gente o movimientos o igual la rapidez o el poco cuidado que se le dice backend a esto. Atención, la siguiente pestaña. A esto. Decidme qué es esto. Esta imagen aquí, a ver si le suena a alguien. Esto es un... Esto es un administrador. A ver si a alguien le suena. Yo creo que... Panel de control. Es un panel de control. De un gestor de contenido. A ver si me dice quién es este gestor de contenido. A ver quién me lo dice. De Drupal. No es WordPress. Es Drupal, chicos. Me decís Humla, bueno, ahora es Drupal. Hay veces a lo que voy... Bueno, mira, voy a seguir que tengo otras dos más. Yo creo que alguno acertaréis. Este, a ver si sabe alguno cuál es. Este backend, entre comillas. Este no es Drupal. Eso parece Humla. Este no es Humla. José, un Arepar, un Arepar para Norwin. PrestaShop es esto. A ver si lo pone debajo. Te lo iba a decir yo. Te lo iba a decir yo. Yo tenía la audio silenciado. Yo me he tapado. Yo me he tapado. Bueno, tenemos ahí un montón de compañeros que ya están ahí. PrestaShop, PrestaShop. Venga. Ahí, ahí, pero porque lo habéis leído. Y este es muy fácil de ver. Este es Wordpress. A lo que voy. Hay veces que a esto se le llama backend, que no está mal porque es como la parte de atrás en el que se administra el sitio. Pero no es... Yo le suelo llamar más backoffice. Solamente esa aplicación. Quiero decir que no estamos hablando de esto. ¿Vale? Avanzo. ¿Cuándo comienza el frontend y cuándo empieza el backend? ¿Hay alguna diferencia entre frontend y backend? Yo creo que entre lo que he dicho ya os puede quedar claro. El frontend empieza cuando se empieza a ver tu página web. Tu navegador está empezando a cargar cosas que el HTML está diciéndole. Oye, cárgame este JavaScript. Cárgame este estilos. Cárgame esta imagen. Cárgame este HTML. ¿Y cuándo empieza el backend? Cuando tú mandas una petición, sea como sea, al servidor. Oye, servidor, dame esta URL. Oye, servidor, hazme algo con este... Toma estos datos de este formulario. Oye, servidor, he hecho clic en este botón. A través también de una petición. Ajax, eso es otro evento. Ajax también hace una petición al servidor. Ya estoy terminando, chicos. Porque ahora vamos a concretar un poquillo. Venga, que si no estamos en la nube y no nos aterrizamos. ¿Cuántos lenguajes? Yo os he puesto aquí unos cuantos. Yo no conozco todos. Ni tengo experiencia en todos. Pero sé por lo menos que existen. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos la tecnología de Microsoft, el ASP. Tenemos la tecnología Java, los JSP, los BIM, los Java BIM de Java y Perl. Tenemos Python, PHP o Ruby on Rails. Ahí seguramente me dejé unos cuantos, ¿no? Pero yo, para mí estos son los más importantes. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta tecnología? Significa que tú puedes programar en cada una de estas tecnologías a nivel de servidor. ¿Qué significa? Que puedes hacer un programa que se aloja en un servidor. Un programa que se aloja en un servidor y que si está todo bien, el servidor ejecuta ese programa según las peticiones que se le envían a ese servidor. ¿Entendéis? Entonces, con PHP, no sé, yo creo que queda claro, ¿no? Oracle, es verdad, me he quedado. Sí, me he dejado muchos, me he dejado muchos. Oracle me he dejado, también tiene sus servidores. Weblogic, me parece que es. Ah, no, Weblogic es el servidor. Entonces, yo te decía, ¿cuándo elegir una? O sea, lanzaba esta pregunta. Y no, DGS, sí me he dejado muchas, lo siento. Pero la pregunta, yo a lo que voy es, la pregunta que os hago y que más me gustaría más es que reflexionar es ¿cuándo elegir una y cuándo otra, no? ¿Cuándo escoger ASP y cuándo escoger Java? ¿Cuándo escoger Python? ¿Cuándo escoger PHP? ¿O Perl? ¿O Ruby? ¿O Node? ¿O Reports? ¿De Oracle? ¿Cuándo, no? Yo, es una recomendación base a mi experiencia, en base a, yo qué sé, mi experiencia y mi conocimiento. Pues yo, lo primero es la experiencia con él. Si vais a afrontar un proyecto grande web, si es grande, si estáis en un equipo, si dirigís el equipo, tenéis que mirar bien qué os aporta uno, qué os aporta otro. Si vais a poder, hasta qué nivel, hasta dónde vais a poder llegar con él, ¿no? ¿Qué límites tiene uno? ¿Qué límites tiene otro? ¿Cuánta documentación tiene? ¿Cuánto hay? ¿Cuánta gente sabe de ese, no? ¿De PHP? ¿O de Ruby? ¿O de Python? ¿Cuánto no? Si va a ser, si se va a escalar tu aplicación. Si va a tener servicios. Se puede hacer una arquitectura orientada a servicios, como en Java, ¿no? Con nivel SOA y demás. Con con buses de servicio y así. Bueno, es que hay infinidad de soluciones, infinidad de soluciones comerciales, soluciones tecnológicas, pero yo os recomiendo que para un proyecto grande en el que vayas a haber seriedad, quiero decir seriedad, que no sea de pruebas, o sea, que no estéis vosotros experimentando, que lo, que os paséis eso en vuestra experiencia, esta lección, ¿no? Si estáis aprendiendo, cualquiera vale. Cualquiera vale para aprender. Y ahora ya me paso un poco, voy al otro lado, me voy un poco más atrás y el final de lo que es el proceso, está el cliente, está el servidor y ahora, ¿qué está detrás? O generalmente, está detrás, pues están las bases de datos. Esas son las, ahí están alojadas nuestra vida. Si seguramente miráramos todas las bases de datos que hay en el mundo, hay información nuestra en todas, yo creo, ¿no? Y aquí, en estas tecnologías, en estas, que pongo soluciones comerciales aquí, ¿no? Pero el término base de datos es ahí donde finaliza, en principio, una petición, un acceso, un evento de servidor, ¿no? Puede acabar en el servidor o puede acabar aquí, en la base de datos, que quiere decir, almacenando de alguna forma un dato, el que sea, datos tuyos, datos de tu sesión, datos de tu comportamiento, datos de tu imagen, datos de todos, cualquier cosa que el programador o diseñador, analista de la aplicación quiera guardar, en la base de datos para un funcionamiento de su aplicación, ¿no? Aquí tengo, pues, SQL Server, o sea, tecnología SQL Server de Microsoft también tienen servidores de bases de datos, Oracle, Oracle, MySQL, Postgres, luego aquí a la derecha tengo una serie de, las de la izquierda, a mitad de la izquierda, ahora, son bases de datos relacionales, y aquí a la parte derecha son otro tipo de bases de datos, ya Eric nos ha hablado de MongoDB, Cloud Valor, también existe CouchDB, Membase, React, Casandra, Redis, yo no he trabajado con todas, pero sé que son tecnologías para almacenar datos, ¿vale? Para persistir, esa es la palabra, para persistir en la capa de, antes me hablabais de alguno del patrón de diseño por capas, para persistir en la capa de persistencia, se llama capa de persistencia, los datos, para que no se pierdan, para que los puedas reutilizar, para que los puedas utilizar, para que los puedas transformar, ¿vale? y ya por terminar, es la penúltima, la antepenúltima, el frontend, ya nos han hablado del frontend, todo esto, he hablado de base de datos, y para el frontend, todo esto, avanzo, no me voy a quedar aquí, y yo os pregunto, ¿y todo para qué? o sea, ¿de qué me sirve a mí saber lenguaje de servidor? ¿cómo puedo aplicarlo? ¿o dónde aplicarlo? y la pregunta está, ¿por dónde empezar? porque claro, hay un montón de tecnologías, un montón de bases de datos, un montón de tecnologías para servidor, ya hay un montón de cosas de frontend que nos han explicado, un montón de SEO, de técnicas de marketing, ¿por dónde empezar? y ahora nos hablan de servidor, ya veis que da para que vosotros os especialicéis para donde queráis, pero esto de servidor te puede salir para desde crear tu propia aplicación para tu propia empresa interna, tu ERP sencillo, porque por lo que sea no puedes permitirte uno de los que ya hay comerciales, pero te quieres crear uno tuyo personal, personalizado para ti que haga, no sé, que te haga tus análisis o tus, no sé, reportes en PDF de lo que sea, facturación o crear, eso, facturas, albaranes o control de stock, desde eso hasta, fijaos, crear un plugin de WordPress, ¿me entendéis? porque o crear un plugin de WordPress o crear un módulo para PrestaSock, esto te puede servir o para incluso, os voy a decir más, modificar cualquiera de esos CMS, ojo, es más peligroso lo que estoy diciendo porque si se actualiza el CMS pues igual ya no te sirve, pero como ya sabes programación de servidor, no tienes miedo a que te den un CMS, a que te den un programa hecho en Java, los fuentes del servicio Java que sea, no tienes miedo porque lo conoces, ¿no? y puedes, ya hay, juzgarlo, ver para qué se usa y si te llega una funcionalidad, un requerimiento nuevo al proyecto, poder darle una vuelta, ¿no? y poder mejorarlo. ¿Dónde aplicarlo? pues ya os digo, podéis aplicarlo al final en cualquier código de servidor el que sea mientras tengáis los fuentes los fuentes BHP y os dé permiso el propietario de los fuentes obviamente ¿y por dónde empezar? esta es la pregunta, ¿no? pues yo empezaría por lo que más os guste quiero decir dependiendo o sea, vosotros ahora que estáis en el curso porque tenéis una necesidad de aprender, ¿no? una necesidad o algo que habéis oído de qué es eso del desarrollo web sabéis que se hacen webs habéis oído igual de WordPress o habéis oído igual de, no sé de algún otro CMS de cualquier otra cosa ¿no? pues en base a ese yo cogería esa intriga o esa curiosidad que os ha movido para apuntaros o matricularos en este curso coger eso o sea, ahora os 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 insto os 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 insto sí, la palabra es instar os no me sale la palabra otra sino invito invito gracias muchas gracias os invito a pensar por qué habéis venido al curso ¿no? ¿qué es eso que os ha movido? y según eso según eso ya tenéis un una un punto de comienzo para empezar a aprender una tecnología de servidor a partir de ahí pues si cogéis PHP vale, para PHP ¿qué necesito? necesito un servidor un programa servidor ¿qué más necesito para PHP? un editor sin embargo para ASP ¿qué necesito para ASP? necesito un servidor que me traduzca o que me interprete ASP y además ¿qué necesito? pues a veces necesitaré pues igual no sé las herramientas de desarrollo de Microsoft también a veces se puede poner con un solo editor ¿con Java? ¿qué necesito con Java? pues también otro servidor ¿y qué más necesito? pues igual necesito un Eclipse un Eclipse un ID o otro editor y a partir de ahí ¿por dónde empiezo? pues a partir de ahí es leer leer probar no la proporción es así leer 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 probar 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 y luego hacer un proyecto preguntar entender eso es preguntar también claro que sí no hay que callarse nunca es que yo no os he querido dar un recurso porque es que con un recurso no abarca todo lo que yo os podría explicar de esto ¿entendéis? es que no hay un recurso que os pueda hablar de Ruby de PHP de tal os he querido dar un poco una pincelada ¿no? como si fuera un impresionista un solamente pincelada de lo que es esto ¿no? de lo que es la aprobación en servidor y nada más yo creo que me extendió un pelín pero pero bueno espera hay alguna pregunta no sé qué os ha parecido si me he quedado corto si me he quedado largo para hablar tengo mucho si queréis pero bueno sí 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 Daniel pues nada enhorabuena y preguntas pues yo creo que alguna hubo sí sí hay muchas hay muchas demasiadas me temo que igual que nos ha pasado en cualquiera de las charlas pues no vamos a poder contestarlas todas pero alguna de ellas seguro que seguro que podremos que podremos lanzar ¿no? Veamos sí adelante yo igual os voy poniendo por ejemplo el sitio oficial no sé de PHP el sitio oficial de la de las librerías de Microsoft la red de desarrollo de Microsoft es esta aquí tenéis para aprender el ASP PHP ¿cuál me dejo por ahí? el de Python también está por ahí no si hay alguna pregunta me me interrumpes sí bueno claro sí a ver déjame un segundo hay algunas preguntas sobre el modelo vista controlador yo creo que es un tema un poquito un poquito avanzado igual para poder lanzarnos con ello es que para para hablaros de eso la idea es un poco a lo mejor no ya explicarlos sino cómo funciona sino cuáles son las ventajas nos podrías decir algo de eso sí la ventaja es como os he dicho la 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 de las diferentes módulos o capas. Y un módulo tiene un objetivo concreto, no una funcionalidad, tiene un objetivo concreto. Es una forma de aislar tu proyecto en capas, en módulos, que cada uno de ellos tiene un objetivo dentro del proyecto concreto. No estoy hablando de funcionalidad. Dentro del propio objetivo del modelo, de la vista o del controlador, puede haber funcionalidades concretas. Estoy hablando de objetivo de ser, el objetivo de ser, de estar ahí, ¿no? Es un poco metafísico esto, pero es un poco el tener separada, lógicamente, el camino por el que va una petición, ¿vale? Las partes de tu código, a lo mejor. La parte de tu código, sí. Las partes de tu código también. Vale, sí, el objetivo es ese, pero ¿qué conseguimos con eso? ¿Por qué quiero yo algún día querer separar mi código en partes? Sí, que no respondo. Pues para que sea, para poder mantener ese código fácilmente, que no estén mezcladas. Por ejemplo, tan fácil como esto, que no esté mezclada el HTML con las consultas a la base de datos, por decir así. Es decir, Perfecto. Quiero decir, porque es que no es leíble, no es... Quiero decir, en proyectos grandes existe el rol del frontend, como hemos dicho. Existe el rol del diseñador de la base de datos y existe el rol que crea o varias personas que programan el interior de la aplicación. Si una persona que es frontend se encuentra con una SQL ahí, una consulta, eso no es competencia del frontend. No le facilita la vida. No le facilita la labor, no le facilita su trabajo. Es que no es mantenible ese código. Efectivamente. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? También tenemos algunas preguntas que tienen relación un poco de qué tecnologías se pueden elegir, ¿no? PHP, JSP, Python, lo que tú has dicho en algún momento, ¿no? No es cuestión de intentar recomendar alguna, sino de dar unas pequeñas pautas. Es que no quiero inclinarme por nada en el fondo, pero lo que más se está llevando ahora en la web en general para proyectos de web, solamente de web, en el que no son sistemas excesivamente grandes de control de stocks o control de empresas o control de procesos de una empresa, tal, que son solamente webs en principio, aunque sean tiendas online, como mucho, eso se están haciendo ahora todas con PHP, ¿no? Todas o prácticamente todas con PHP. Todo esto del MVC es lo que conseguimos a través de los frameworks, ¿no? Bueno, ¿y recomiendas algún framework? Nos pregunta Bartolomé. Framework. Ya depende, claro, de cada tecnología. Hay frameworks en Java que te ayudan a acceder a la base de datos, que te facilitan ese acceso. Hay frameworks en PHP que te hacen lo mismo. Hay frameworks en PHP que te simplifican, que ya te dan ese separación modelo vista controlador. Hay frameworks en ASP que te ayudan a crear la vista. Es que hay frameworks... En el fondo frameworks son librerías, por decir así. Yo entiendo frameworks, habéis hablado de frameworks. Frameworks son un conjunto de, o no, de librerías. A veces un framework lo compone una librería, pero en este caso lo más normal es ver frameworks con más de una librería. O en este caso, digo, lenguajes de servidor. ¿Vale? Muy bien. No sé si respondió. Fantástico. Luego, cada tecnología y cada lenguaje tiene sus frameworks y es importante. De todas formas, hay determinados lenguajes que tienen sus frameworks de preferencia. A lo mejor Python, pues el que más se conoce es Django, pero ya si te metes en PHP, pues ya tienes una gama tan amplia de frameworks. Es muy complicado, a lo mejor, de encontrar uno. Es bueno, si estás empezando, pues a lo mejor un Codigniter que a lo mejor... Codigniter, Codigniter. Pero es muy sencillito de manejar, muy sencillito de aprender. A lo mejor puedes aprender esas bases y luego a partir de ahí, pues buscarte otros un poquito más avanzados. Más avanzados. Y cada día salen nuevos. Sí, sí. Para manear el personal. Para manear temas. Ángel. Dice, a ver si entendí bien. CSS, HTML5, JQuery, etc. Forman parte de la vista. Muy bien. PHP, MySQL, etc. Parte del modelo. No. Y Apache Tomcat parte del controlador. No, Ángel. Cuando estamos hablando del modelo vista controlador, la vista es HTML, Javascript, CSS, todo lo que tu navegador carga. Eso es la vista. En principio, hablando del desarrollo web, es eso la vista. Y el resto, el resto es el lenguaje de servidor. O sea, el controlador y el modelo es PHP o es ASP o es Java y que lo puedes complementar con una base de datos por detrás. Con MySQL, con Oracle, con lo que quieras. Entonces, la tecnología que usas de servidor se conecta a la otra tecnología de base de datos, de servidor de base de datos. ¿Entendéis? Son como diferentes tecnologías que se interconectan o que las interconectamos nosotros para que todo fluya y funcione bien. ¿Entendéis? Muy bien. Una cosa que habría que matizar es, a lo mejor, que si hay alguna persona que está comenzando, no debe preocuparse ahora mismo por un framework. Debe preocuparse por el MVC. Lo ideal sería escoger un lenguaje de programación del lado del servidor, si te interesa hacer backend, ¿no? Y empezar por ahí, ¿no? ¿No te parece, Daniel? Así es. De hecho, yo mi experiencia es que lo que, donde más se va a avanzar o lo que uno mejor, o sea, luego vas a avanzar mejor, es entendiendo primero. Pero quiero decir, ahora, entended cómo funciona PHP, cómo funciona ASP, o cómo, qué teoría hay detrás de todo eso, qué mecanismos suceden más o menos detrás de una petición web, por decir así, por concretar algo. Y luego ya aprender Ruby, aprender MySQL o aprender Postgres. Como ya sabes cómo es una base de datos, he dicho Ruby, perdón, MySQL o Postgres, ¿no? Como ya sabes cómo es una base de datos, cómo es una base de datos relacional, enfrentarte a otra que no has trabajado nunca no te cuesta nada. ¿Entendéis? Lo mismo pasa con PHP, lo mismo pasa con Python, lo mismo puede pasar con ASP. Lo entiendes y entender el concepto sin frameworks, porque ya le metes un framework de primera y te empieza a liar muchísimo. Que si petición, que si manejadores, que si, no sé, ya lo diré, clases, bueno, clases manejadoras, clases disparadoras, clases, hay un montón de cosas, ¿no? Muy bien. Más importante yo es el concepto y practicar desde cero. A conectar PHP con MySQL, empezar a crear en MySQL tablas, a empezar conociendo qué es el SQL, qué lenguaje es el SQL. Muy bien. Oye, tenemos cinco minutillos más para cerrar esta sesión. Antes de cerrar esta sesión y abrir la siguiente, que la siguiente es a las 23 horas, vamos a tener media hora de descanso para que todos podamos tomar un café o merendar o cenar, cada uno lo que esté en su horario. Y a nosotros también para poder configurar la próxima emisión y a ver si la conseguimos lanzar a través del canal de youtube de desarrolloweb.com, que yo desde mi ordenador no lo he conseguido. Pero una cuestión quería yo comentar, disculpar, el tema, he mencionado a Codeigniter y enseguida han salido un montón de preguntas sobre Codeigniter, Codeigniter, de acuerdo, se leería. Pero bueno, hoy mismo Codeigniter está en un momento de crisis, está en un momento de cambios. Quizás no sea la mejor herramienta para invertir mucho tiempo. Yo digo, a nivel didáctico, si quieres aprender, está bien, pero a nivel de un proyecto que quieres llevar a largo plazo, igual hoy mismo Codeigniter está en un momento en que sus dueños parece que se quieren deshacer, quieren cambiar de líderes de ese proyecto. Es un proyecto abierto y como tal, pues necesita apoyo de la comunidad, de la gente que está detrás y si no lo tiene, pues quizás nos quedan las dudas de si se va a seguir o no se va a seguir manteniendo como deberíamos o como necesitaríamos para un proyecto, digo, a largo plazo. Entonces, a nivel didáctico está muy bien, pero a nivel práctico quizás hay otros frameworks también un poquito sencillos ya que nos metemos en el tema de los frameworks y esta conversación es más que nada para la gente que ya sabe PHP y que quiere ir un poquito más allá. Pues en el caso este, uno de los que se recomendaría, que estamos recomendando en desarrollo web y que está recomendando las personas con las que yo vamos hablando del día a día, es YEE, que es un framework muy sencillito también y que resulta bastante, bastante, incluso bastante más potente en características y funcionalidades de lo que nos aporta Codiniter. Mira, ahí nos lo está compartiendo Daniel, ahí lo podéis ver. Vale, vamos a ver, voy a ver si encuentro, mientras tanto si tienes por ahí alguna pregunta que ves, Daniel, la vas preguntando, o sea, la vas respondiendo. Sí, la Arabel, la Arabel, son otros, sí, es que la Arabel no está mal, yo lo he probado, es muy sencillo también, la Arabel, es la verdad, este framework está muy bien. Pero es que esto de los frameworks, lo que dice Miguel, y lo apoyo, es para los que sepan PHP un poco por lo menos, es que si no estamos intentando aprender a conducir un coche o a manejar un coche sin saber, no sé, andar, sin saber andar. Es como intentar hacer jQuery, que estábamos diciendo antes, sin saber Javascript, pues al final necesitas, necesitas, jQuery no es otra cosa que Javascript, o sea, que necesitas primero aprender el lenguaje de programación, aprender el sintaxis, aprender los usos, aprender todo lo que hay en torno de Javascript para luego meterte en jQuery, igual con PHP, primero aprende PHP bien, trabaja durante un tiempo con PHP a pelo, aprende a hacer las cosas a pelo, eso es solo, solo PHP, aprende a hacer las cosas por ti mismo y luego más adelante dices, no, quiero ser un poco más rápido para hacer las cosas, tener mayor productividad, no tener que desarrollar muchas cosas que ya están hechas y que la comunidad ha adquirido un background, un modo de trabajo que ya está bien probado y bien fiable, pues entonces a lo mejor te interesa un framework. Bien, he bajado la mano a todo el mundo para ver si tenemos alguna persona, dos minutillos más y podemos escuchar, alguien que nos quiera comentar alguna cosa, alguien que quiere puede levantar la mano, si no también vamos cerrando. Yo estoy viendo por aquí Mike, también por si sale algo de frontend. Vale, pues muy bien, si no vamos cerrando también y nos conectamos en media horita ya para las siguientes dos charlas y quiero aprovechar para comentar de qué van estas dos charlas, ¿de acuerdo? Una de ellas es con César, antes he visto que César estaba por ahí y ha dejado algún comentario en el chat y César nos va a hablar de los CMSs. Yo sé que Daniel también tiene mucha experiencia utilizando diversos CMSs y que son, ¿no Daniel? Una de las herramientas. Es que nos ayuda mucho a diseñar sitios rápidamente, que ya no son arquitecturas exactamente, arquitecturas de software, implantar una arquitectura de software o un sistema más complejo. Esto es más para sitios web, los gestores de contenido que se suelen llamar. Claro, y eso es básico, es una de las cosas importantes para que podáis sacarle mucho y gran partido y sencillo a vuestra formación. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos otra charla que va a estar genial también, que nos va a dar un repaso con Javier Mendoza, que nos va a dar un repaso a un montón de cosas y de tecnologías y de elementos que vais a poder tomarlos a partir de aquí. La idea es esta. A partir de aquí, este curso, sería la última sesión, este curso acaba, pero realmente todo comienza. Realmente no. Comienza el desarrollo. Y aunque sepamos todo esto, digamos que ya somos expertos en backend, en frontend, somos expertos en SEO. Aunque sepamos todo esto, pues existen herramientas y existen muchas cosas adicionales que habrá que conocer y que habrá que estudiar y que habrá que seguir explorando para poder todavía ser más productivos y llegar más lejos y hacer las cosas todavía mejor. En ese sentido, pues os animo mucho a participar, a veniros a estas últimas dos charlas porque yo creo que van a ser extremadamente interesantes. Y bueno, antes de cerrar, dos cosas. Primero, Daniel, si me puedes compartir en Escuela IT, que tenemos el curso de PHP en convocatoria, ese sí que está abierto y quería que le echaseis un vistazo si os apetece, si ya sabéis un poquito de programación, no es para gente que no sepa programación, pero si os apetece aprender PHP desde cero y con nosotros, con este equipo de Escuela IT que está haciendo este curso, pues os animo a apuntaros. Durante este mes de agosto estábamos en promoción, luego en septiembre, pues el precio ya no va a ser el que está ahora. Entonces, si os apetece, pues nada, no os lo penséis, que la verdad es un curso en el cual se adquiere mucho, mucho conocimiento. Sé que hay muchas de las personas que están aquí con nosotros, estuvieron previamente conmigo y con otros de los profesores de Escuela IT en este curso de PHP básico y, bueno, por lo que me dijeron, quedaron encantados. O sea, que en esta segunda edición, pues tenemos la certeza de que todavía va a ser mejor. Y luego, otra cosa, Daniel, como no, agradecerte la participación. La charla ha estado muy bien. Claro que necesitaríamos 18 o 28 tampoco, a lo mejor 180 charlas para poder tratar front-end, back-end en detalle. Pero bueno, yo creo que lo que es el concepto lo hemos podido aclarar, espero que sí, que vosotros también os habéis podido aclarar esas ideas y a partir de aquí sepáis un poco hacia dónde tenéis que tirar, hacia dónde tenéis que continuar. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Muy bien. Pues nada, Daniel y también Eric, que sigues por ahí, ¿no? Ha sido un placer contar con vuestra participación. Muchas gracias, Eric. Gracias, muchas gracias, Alex. Se repiten las invitaciones. Sí. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá sigáis aceptándolas vosotros, que ha sido un lujo contar con vuestra presencia y vuestras charlas, vuestras ponencias. Bueno, señores, entonces vamos dejándolo por aquí. En un ratito estamos enviando los códigos de acceso, el link para acceder en el sistema, ya sabéis, de la comunidad IO, ahí en Google Plus. Y también, pues bueno, lo tuitaremos y lo dejaremos en el correo electrónico en el que estáis suscritos. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Muy bien, chicos, soy encantado. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.